¡Hola, gorda, mi amor! El día de ahora te traigo tres peinados fáciles y rápidos. Recuerden que es muy importante la práctica para lograr hacerse un peinado súper bonito. Me lo han pedido un montón, Adri, ¿cómo te haces esa cola tan chupada? ¿Cómo te haces ese peinado? ¿Cómo aquí? Entonces yo estoy aquí para complacer todos tus deseos. Claro que sí. Miren, creo que han notado algo diferente. Ahorita estamos con background blanco y con sombra, pero ustedes me dijeron que les molestaba mucho y pues ni modo, lo tuve que cambiar. Sus deseos son órdenes otra vez. Bueno, la verdad es que ya hablé mucho, así que sin tanta casaca, ¡comenzamos! Vaya, miren, disclaimer. Gamer, ahorita ando una colochera repotente que yo me encanta enseñarles a mí mi colochera. Bueno, aquí se puede ver, miren. Aquí. Pero yo quiero que miren. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Primero vamos a empezar con qué es lo que necesitas para todos estos peinados. Primero, un peine así, o bueno, tu uña, para poderte hacer los caminos, que yo muchas veces lo hago con mi uña. Un peine peludo, como este. Miren, tiene dos lados. Y para ayudarles, si ven en El Salvador, estas cosas yo las compro en El Vencedor. Not sponsored, no me han pagado por esto. Este otro peine peludo, ni me digné en quitarle los pelos. Es que ya no se los puedo quitar. De ahí, este spray. La verdad es que bien me gusta, pero me dura toda la noche. Pero al siguiente día, me quiero volver a peinar y me queda blanco. Me quedan como las flakies. Como flakes. O sea, ¿sabes? De ahí necesitamos una gelatina. Una gelatina, esta la compré en el Selecto Boss. Y no me deja blanco. Y ganchos andinos. Y colas, obviamente, porque con eso te vas a agarrar todo, ¿verdad? Y este gancho para detener el pelo. Y pues nada, eso es lo que necesitas. Son un montón de cosas, ¿verdad? ¡Qué lindo, boss! Solo me falta ponerte la correa. Es que estaba así como perrito. Así que vamos con el primero. El primero va a ser con pelo suelto. Estos tres peinados que les voy a hacer son los más icónicos míos, ¿saben? Los que siempre me hago. Y... ¿Y qué vos? Y pues nada, te haces el camino en medio. No como yo. Que es que ya no veo por tanta colochera dónde está el camino en medio. Me tengo que hacer así, me lo tengo que dejarlarme. Vale, miren. Yo que tengo uñas largas, para personas con uñas cortas, no sé cómo van a ser. ¿Por qué? Yo normalmente hago esto. Pongo mis dos dedos acá, los uno, y de ahí camino y me voy hasta abajo. Hasta que me quede... Miren esa colochera. Ustedes aprecienla. Y bueno, hago esto y me agarro este pelo de acá, que no me va a interferir en el camino, porque si no, se va a hacer un solo relajo de pelos. Mikey decía hola, boss. ¡Aloja! Le encanta llevarme la contraria a mí. Yo le digo que diga hola y él dice aloja. Pongo... Hasta yo voy a aprender a peinar la voz. Vaya, y ahora a mí lo que me gusta hacer es agarrar la gelatina y meter el cepillo en la gelatina. Antes lo hacía con esto puro, pero me gusta más cómo funciona con esto. Entonces agarro... Pongo un poquito, un poquito, lo pueden hacer con sus dedos, yo porque para mí es más fácil. Más fácil y más rápido. Miren, a mí me gustan los peinados bien ordenados. Esto va a ser muy difícil para mí, así que lo tengo que hacer rápido para que la gelatina no se seque tan rápido y me dé tiempo para hacer los otros peinados. Entonces hace esto. Miren. Y le van dando forma con el cepillo. Me agarro acá y le voy dando forma. Vaya, miren, ahora tomo la cola y me lo amarro. Está facilísimo. Este lo puedes hacer cuando vos querrás. A la hora que querrás, para la ocasión que querrás, porque siempre se va a ver súper bonito. Y de ahí, miren, me suelto el pelo. Rápido, ¿verdad? ¡Oh, joder! Y ya solo peino. Y peino abajo. Ya si ustedes se quieren hacer como ondas o cualquier cosa, ya... ¡Ay, no! O cualquier cosa, pues se las hace. La paga que está como... Vení, vení, vení. ¿Cómo estás? Es que yo me he puesto animal vos. Así que este es el primero. Vamos con el segundo, que es la cola en medio. Voy a tratar de que no se me pegue mucho. Vuelvo a agarrar gelatina. O sea, es por encima, ¿verdad? No se les vaya a ir todo al cuero cabelludo, porque ya... Ahí sí están bien. Surradechón, hija. Vaya. Entonces, miren, empiezo a agarrar. Voy peinando primero el lado izquierdo. Lo voy dejando como a mí me gusta. Chupado. Esto sí lleva un poquito más de tiempo. Hay que tener más paciencia, porque peinas un lado y se te deshace el otro. Peino atrás. Yo les digo, yo cuando estoy colocha hago mucho esto, pero no hay que abusar de las colas. Porque mucha de mi caída de pelo fue por esto. Normalmente se me revienta por esto. Pero cuando yo tuve la caída de pelo, si ya vieron ese video, si no se los voy a dejar por aquí, me tuvieron que prohibir las colas. Porque qué pasa, estoy jalando mucho. Y eso va a causarme alopecia. Sigo, sigo haciéndome tantas colas. Pero lo amo. Y estoy pegando una gran sudada por bobos. Porque el aire... Los dados no me lo han arreglado. ¿Cómo es? ¿No me fueron a bajar los dados? Mike está en shock, porque hoy sí lo he hecho bien rápido. Vaya, entonces ahora solo agarro y ya van a ver lo que voy a hacer. Si hay gallitos, pues los va arreglando. Vaya. Ahora lo que hago, como ven todos estos pelitos, agarro un spoolie. ¿Qué es lo que es un spoolie, vos? ¿Ah? Para los que nos pagan vos. ¿Esto es un spoolie? Si se nota vos. Vaya, entonces agarras el spoolie y agarras todos esos pelitos. Y mira. Ahora, yo jalo todo. Jalo, 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 jalo. Y no me quito la cola así. Sino que lo que hago es... Me voy quitando una por una. Hasta que esté lo suficientemente flojita para poder quitarla. Abajo no me he puesto, porque si no después, para hacerme la cola alta, me va a costar mucho quitar la gelatina. Vaya, entonces todos los gallitos los quito ya en la última. Yo me doy cuatro vueltas, pero ahorita me voy a dar tres. Vaya. Agarro un mechón de abajo y me lo enrollo así de fácil. Agarro un gancho sandino y lo inserto. Y ahí quedó. Y bueno, este es el segundo look. Vaya. Para este tercer look, ya me hice todo el pelo para atrás. Vaya, miren. Este es uno de los más complicados. En este sí hay que tener mucha paciencia. Primero empiezo por agarrando todo el pelo. Miren ese montón de pelitos que tengo. Miren, todo este es el pelo que me están haciendo de nuevo. Todo lo que se me cayó. Continuemos. Y ya dejemos de hablar de enfermedades. Vaya, vuelvo a hacer lo mismo. Y voy a halar todo ese pelucero. Todo lo que está atrás. Vaya, miren. Y aquí para perfeccionar la parte de atrás, hago la cabeza para adelante. Y aquí agarro, ¿ves? Aquí como ves es un poco más difícil. Agarro spray. Por los pelitos chiquitos. Vaya, miren. Sí les voy a ser sincera. Que para esta cola, sí es mejor usar solo spray. Porque la gelatina, como esto está seco, hace que se me haga un nudo acá. Y yo tenía rato de no hacerme esta cola. Pelona voy a quedar después de este video. Tienen que ocupar colas que sean bastante resistentes, cariño. Aquí sí me voy a dar la cuarta vuelta porque con este peinado me voy a quedar. Vaya, miren. Así queda. Ahora peino aquí. Miren, yo para hacerme estas colas, yo lo que necesito es estar parada. Regreso con mi spoolie. Y estos pelitos que ustedes ven acá, yo no los hago como súper marcados, sino que solo trato como de medio peinarlos. Miren. Recuerden que todos estos peinados son de práctica. Yo llevo peinándome ya. Para ir a clases de baile yo me peinaba. Entonces como que ya traigo de chiquita a peinarme sola, ¿vea? Vaya, miren. Aquí tengo pelo, pero aquí no. Soy la reina de las entradas, gracias a papá. Ya que tengo todo como quiero, como me gusta, como me apetece. Ya de último, agarro el pelito de atrás y enrollo. Y ahora ya que tenemos ese asunto puesto, ven que quedan los pelitos acá. Entonces solo ponemos un poquito de spray. Miren. Aquí les dejo ya los tres peinados. Y bueno, les traigo una dinámica nueva y es que les voy a estar mandando saludos a la persona que tenga más likes en su comentario. En este caso es Amy Sánchez. Te mando un gran saludote y te mando un gran abrazo. Y pues nada, gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme siempre. Y espero de verdad, de verdad, de todo corazón le gusta este tipo de contenido. Y ya saben, me lo pueden dejar ahí abajo. Nos vemos en la próxima. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!